Música Gracias a las personas que de repente lucharon por ver en realidad Un anhelo que de repente nosotros como Quirigayinos estamos muy agradecidos Y a nombre del Centro Poblado de Quirigay Sean bienvenidos a esta jurisdicción a la cual nosotros nos pertenecemos Es un día importante para ustedes Porque yo también vengo a cumplir mi palabra Por ello es que hemos tratado de gestionar Y conocemos la realidad de la provincia Era necesario dar el mantenimiento de la Rinconada, Tambillo, Cruz de Quirigay Y San Luis de Quirigay Entre el suro y también el suro, la flor, Santa Clara Y llegar hasta la marginal que es Laguna ¿Para qué? Para que ustedes mejoren la calidad de vida Y nuestros deportistas, nuestros comerciantes puedan tener mejor acceso, mejor producto Y en el menor tiempo posible Recomendación a la empresa ejecutora de este tramo Es de que avance para el presupuesto garantizar Desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno Tenemos que recomendar, como dice el alcalde San Andrés Es de que la empresa cumpla, avance con los plazos Tenemos supervisor, tenemos coordinador Felicitarles también por la unidad de sus autoridades Tanto San Luis, Quirigay, Fuente el Suro y otras que están acá Para que de esa forma empujemos el carro en un solo sentido A los amigos de Quirigay Creo que el día de hoy se está haciendo realidad Con la entrega del terreno Este mantenimiento de esta vía a nivel de afirmado Que desde ya Debo agradecerle públicamente al señor Raúl Pinedo Por considerarnos en este decreto de urgencia Tenemos dos importantes vías Como distrito que estamos bastante agradecidos Puente el Suro, Quirigay San Luis Y la otra carretera es Puente el Suro, La Flor, Lagunas Importantes vías Que nos van a mejorar la calidad de vida de todos los sanandresinos Vamos a empezar Con la firma del acta De entrega del terreno de esta importante obra De esta obra importante que ha sido gestionada Por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cuterbo El licenciado Raúl Pinedo Vázquez Una obra que va a mejorar las condiciones de vida De cada uno de ustedes y de su comunidad Quien les habla es el ingeniero Gino Vaca Manrique Por parte de la Municipalidad Provincial de Cuterbo Mi función es como gestor de inversiones Y estamos a cargo prácticamente del monitoreo y control De los trabajos que se van a realizar En este servicio de mantenimiento periódico y rutinario Del camino que estamos haciendo acta entrega de terreno Por nuestra parte Nosotros vamos a ver el cumplimiento De las especificaciones técnicas Y del buen desarrollo De todas las actividades programadas En el plan de trabajo que ha sido aprobado Presentado por parte del Consorcio del Pilco Sentí la alegría Ver la presencia del señor Pinedo Porque yo he visto las obras del señor Pinedo En el distrito de San Andrés En las comunidades En los caseríos El señor Pinedo va a ser la solución Para todos los pueblos de aquí De nuestro distrito de San Andrés Francamente yo le tengo Una consideración grande Y una esperanza grande De que cuando uno le pide Un mejoramiento de su comunidad Lo tenemos por seguro Que no nos quedamos así Nomás nos va a solucionar el caso Y es un alcalde que siempre Siempre ha luchado por los pobres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!